El viento suena lamento por los pagos del sanjón, pues se cuenta que un paisano, puestero de la armonía del séptimo hijo varón, ojeroso, plinas largas, hasta solo suele hablar, y no hay payequele dentro de las viejas del lugar. Cuando se oye aullar los perros, ni bien cierra la oración, hay temor en los paisanos de los pagos del sanjón, pues se cree que el puestero se convierte en lobisón. El viento suena lamento por los pagos del sanjón. El viento suena lamento por los pagos del sanjón. Música 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 Hoy en el más preciado altar, te veneran siempre igual, con la tierna devoción Hasta ti llega en plural, que me impartas bendición, y de rodillas pedir felicidad y perdón Con la promesa ofrecí, y recé felientemente, como un hijo creyente, de tu santa reina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!